...para todos los partidos tradicionales, que a partir de ahora la apuesta de pilas va a ser tremenda. Javier. Bueno, el problema es lo cacique, es que son muchísimos alcaldes, ¿no? Que acaban tomando su ciudad, su localidad, como su auténtica finca, donde una sentencia judicial pues le está sin cuidado. Lo ha puesto Almudena también sobre la mesa. El tema en Cataluña es que llevan 20 años sin cumplir sentencia. Y para eso es un poco lo mismo, ¿no? Son los pequeños cortijos de un alcalde, de un jefe de gobierno, entre comillas, de una comunidad autónoma, y aquí nadie cumple nada, ¿no? Y ahora, pues bueno, le ha tocado el turno al alcalde de Valladolid, cosa que me parece bien, si es correcto o si se confirma, como así parece ser, pero es que hay una cuela detrás tremenda. Y insisto, el problema aquí es lo caciques, que son muchísimos alcaldes que toman su municipio como su vivienda o su finca partida. Esparzo. Bueno, el caso de López de la Riva, este caso concreto, la verdad es que es un poco todo de Dolora Boreal, es decir, no es que sea su pueblo, es que era su casa. Casa sometida a una serie de criterios de patrimonio, de protección del patrimonio histórico-artístico, que contravinían la sentencia que le obligaba a modificar un forjado del techo, si no recuerdo mal, y la conversión de dos antiguos desvales en un ático. A partir de aquí en la emprenda, hace un montón de años, una pelea por ver quién es más chulo, porque al final ha sido eso. Lo que me llama la atención es que tratándose de un asunto objetivamente tan menor, las repercusiones al final sean estas, y en un contexto como el actual, sea una bomba política, una cosa de ese tipo. Yo estoy convencido de que él, teniendo razón, desde el punto de vista personal, sin embargo ha escogido el peor de los caminos posibles, porque es verdad que había material en derecho para que la sentencia fuera otra, pero al final la situación es la que es, inhabilitado, después de 20 años de mandatos, en fin. Sotillos. Bueno, la gente acaba siendo presa de sus acciones, sus hechos, y yo creo que la mejor palabra para definir al león de la Riva, lo que mejor le puede suceder, sea por esto o por todo, es una persona que efectivamente debía estar inhabilitada para la función pública. Por esto, y por su capacidad innata para insultar a todo tipo de colectivos, ya sean mujeres, homosexuales, de todo tipo. No, no, por eso digo, que bienvenida es una inhabilitación, porque es de las personas, es de los políticos, que más merecida tiene una inhabilitación del cargo público. Pero además, afortunadamente los ciudadanos, a pesar de que ha ganado las elecciones, pero estamos donde estamos, esto es España, quiero decir, que el Partido Popular en determinados sitios pierda la mayoría absoluta, supone un cambio, y entonces yo creo que en Valladolid, a pesar de ser sociológicamente siempre un pueblo que ha votado habitualmente la derecha, pero en este caso había perdido la alcaldía. Por lo tanto, una doble inhabilitación y bienvenida y enhorabuena a los vallesoletanos por este gran cambio. ¿Por qué había perdido la alcaldía? No llega la mayoría absoluta.